Oye, ¿qué tal? Nada, mira que el otro día me dejé el trabajo en la agencia inmobiliaria O sea, considero que ya había alcanzado mi nivel óptimo dentro de la empresa Cuando me pegaba a mi jefa ya no le dejaba marcas Y bueno, pues son varias cosas, ¿no? Pero quizás el verla vomitar sangre sí que hizo que empezara a plantearme otros retos Y nada, el mismo día que lo dejé me pasé toda la noche barajando diferentes opciones Decantándome casi siempre por el tequila con Jägger, eso sí Y nada, a primerísima hora de la tarde siguiente decidí empezar de menos uno Porque empezar de cero es de cobardes Y bueno, vi que no tenía cobertura así que ya subí del sótano a la planta baja de mi finca, ¿no? Al portal Y ahí ya pues no paré No paré hasta que mi amiga respondía a mis llamadas perdidas Y le supliqué que me enchufara en algún sitio Y nada, en cuestión de dos días tenía un puesto de responsabilidad En un sector con un ambiente laboral muy limpio, la verdad Soy encargado de fregar platos Soy mi propio jefe además O sea, en todo lo que es la parte de la pica Y por encima mío solo están dos cocineros y el chaval que está en ensaladas y postres Porque el dueño es uno de los cocineros O sea, que técnicamente soy la cuarta persona más importante, ¿no? Dentro de lo que es la cocina Dentro de un restaurante de puta madre, por cierto Así que nada, si alguien ve a mi padre que se lo comente Y decirle que se me ha estropeado el teléfono Que el otro día lo metí en un tupper para hacer un altavoz Y había un poquito de argumenta Así que nada, que vaya muy bien y a cuidarse ¿Vale? Hasta luego